Muy buenas, pues en el día de hoy tengo la fortuna de que se me entreviste para tratar un tema que yo creo que es muy valioso y muy importante, que es la condescendencia como trato a lo diferente. Vale, las señas del horario es de aquí, unas horitas, lo pongo en el flyer y espero que quien pueda y quiera nos siga. Venga, muchas gracias y hasta luego. La condescendencia como respuesta a lo diferente. Nunca es la mejor de las opciones, porque una persona no deja de serlo a razón de una dificultad, una realidad innata o sobrevenida y un trato forzado o tiene como resultado un rechazo aparente o hacer creer que se está creando una distinción que es innecesaria. Porque muchas ocasiones es la persona o somos nosotros, ¿no? Que tratamos de agradar sin más mala intención que esa. Pero el sobreesfuerzo o lo artificial no convence y no gusta a ninguna persona. ¿Y cuál o cuáles pueden ser las razones, las más sensuales de esta condescendencia? Pues el miedo, la inseguridad, pues no sabe cómo comportarse o qué trata ofrecer. O el sentimiento, ¿no? De culpabilidad por pensar que no se sabe actuar o no se va a actuar de manera justa o correcta. O como última de las opciones, o la más cobarde de todas y cómoda, está la indiferencia. Por llegar a tener ese pensamiento, ¿no? ¿Para qué me voy a molestar? Si no, si no es mi vida, ya suficientes dificultades tengo para sumarle más. O aún más triste, cuando se llega a un pensamiento del tipo, ¿para qué me voy a complicar? Si realmente la persona que me está suponiendo esta incomodidad no es tampoco de mi agrado. ¿Por qué esforzarme por no lastimarla, sin miramiento alguno, haciéndole creer que la considero inferior, a razón de sus circunstancias o de la condición que la acompañe? La lectura de todo es que cada cual hace su vida agradándose a sí mismo, a razón de sus actos y su conciencia, no por querer agradar a los demás. Forjar esa personalidad de autosuficiencia es la esencia de la felicidad. Pero un ser realmente evolucionado y no limitado a una apariencia, sabrá ver y valorar que es en la diversidad donde se encuentra el valor, la autenticidad y la riqueza de una persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!